¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanuato? Aprovechando que estaba por aquí justamente terminando el video de la peregrinación pues vamos a dar una vuelta a la plaza para que ustedes vean cómo luce en estos días de fiesta podemos ver los juegos mecánicos, los puestos, los antojitos, los adornos también en torno a esta festividad y los invito a que se queden en Living Tanuato si ustedes aún no siguen la página los invito a que le den un me gusta y nos apoyen por aquí en esta comunidad y pues de rapidito vamos a dar la vueltita yo sé que al rato ya por ahí va a estar el ambiente, ya se están preparando en el escenario para el baile pero mientras así les muestro la soledad con cariño la Yole y acá hay banda, ahorita por aquí hay banda de este lado está la banda hola hola ¿cómo están? por aquí manden un saludito hola aquí nosotros somos de ahí radicamos en Estados Unidos aquí un amigo Río García mi padrino Juan García mi hermano mi primo Joel saludos para toda la raza de Georgia Adrián Mora, toda la familia Mora de arriba y que los que no vinieron aquí como quiera, aquí estamos por ellos pero que se están perdiendo bienvenido, bienvenido usted aquí muchas gracias que usted aquí esté este dándole, dándole conocer al mundo lo que es la soledad municipio de Cuandureo con cariño la Chole con cariño la Chole ya de hoy en adelante hay música cena, mucha amistad aquí para que se vengan todos aquí todas las rancherías de aquí aquí todas las rancherías y saludos para los sobrinos que no pudieron venir a mi hermano Martín Mora y que se la pese bien y un fuerte abrazo para ellos y un fuerte abrazo para usted también que es tan amable de visitarnos y darles a conocer al mundo ¿de dónde estamos? así es saludos aquí en la Chole que hoy venga a la plaza claro que sí es nuestro orgullo nuestro orgullo y la Chole ahí está el orgullo claro que sí y arriba la Chole ahorita vamos a ir a grabar la música ahí está, ahí está gracias, gracias ahorita terminamos de dar la vueltita ya hay chance mañana de dar la vuelta bueno gracias por ahí que nos están haciendo la habitación para mañana si corremos también regresamos mañana claro que sí un ratito con mucho cariño estoy grabando para ustedes que yo sé que quisieran estar aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Buenas noches Ya estamos escuchando de fondo La banda que está interpretando Caminos de Michoacán Por acá nos están Haciendo la señal Les quieren mandar algunos saluditos Nos vamos a ir acercando Claro que sí Esta página es de ustedes y para ustedes Como siempre les digo, con confianza A ustedes acérquense Y manden los saludos Para que los vean sus seres queridos Y para que pues quede Aquí en el video de que Si vinieron a disfrutar de sus fiestas Ahí voy, ahí voy para allá Claro que sí Muchas gracias Aquí que quieren mandar saludos a ustedes Con confianza ustedes manden aquí los saludos A ver, ¿quién va a empezar con los saluditos? Yo quiero mandar un saludo para mi familia en Chicago A mis hermanos, a mi papá Que los quiero mucho y los extraño mucho Y saludos también para Dalton Yo saludos para Dalton, Giorgia Para mis hermanos Para mi hija Karina Que los extraño mucho Saludos Y aquí estamos disfrutando Para mi cuñado Angelita Y mi cocuña Angelita Y mi cuñado Martín Sus hijos Ahí quedan los saludos Que no se pase ninguno, ¿verdad? Sí, para todos Pero vean, ¿qué sufrimos están aquí con este rico buñuelo? Sí, aprovechando Bueno, los buñuelos de aquí Nada, es que delicia, ¿eh? En este lado, a ver, amigos El saludo para quien y hasta dónde Un saludo a mis primos Alejandro, David y Adrián Y a todos los demás que no vinieron Aquí andamos en la chole Y yo saludos a la familia A mi familia Ortega Y Mora y Quintero Allá en Chicago Y en Dalton Los quiero mucho Y los extraño Gracias por esos saluditos Amigo Un gusto en verte de nuevo Gracias, el gusto también es mío Yo quiero mandar un saludo A mi hijo Juan Y a mi hija Gloria Que se encuentran en Chicago A Alex y a mis nietos Que yo quisiera que estuvieran algún día por aquí En la soledad Y pues les mando muchos saludos A todos La raza de Chicago Peoria A mi tío A mis primos Primas Y a toda la raza de Dalton Y aquí pues Que vengan a gustar la fiesta de aquí De la soledad Muy bonito que se pone Todo aquí Las familias Y todo con vivir Y a comer unos ricos buñuelos Que vende aquí la señora también Estamos ahí Y pues Un gusto en verte a ti de nuevo amigazo Muchas gracias Y aquí estamos Que la sigan pasando muy bien Muy bien Felices fiestas Gracias Que estén muy bien Que pasen también Feliz año nuevo Feliz año nuevo Gracias, gracias Vamos de este lado Ya se notó El otro amigo Ya salió verdad Los buñuelos Gracias, gracias ¿Cómo están? Bien ¿Y ustedes? También muy bien Saludos a todos los que están por allá del norte Más a la chole Y la vaquilla Adiós Hay que dar el saludito Que acabe pronto Que toda se venda el día de hoy Todos vamos a acabar Así es Le estén muy bien Ande de Dios Así es La amabilidad La amabilidad De la gente De la chole Ustedes la están viendo La verdad que Este Pues Son muy Este Cálidos En este reseguimiento Que nos están dando Vamos ahora A este lado Aquí Los taquitos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Me vemos aquí nuestras salidas! ¡Gracias! ¡Nos amantes! ¡Y adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Ya ahí quedó, ¿eh? Vamos a escuchar a ver si ahorita. A ver ¿cuál otra van a tocar? ¡Un pequeño agua! ahorita van a tocar otros amigos van a tocar ahorita otra para grabarlos ahorita aquí esa canción completa a ver a ver cual van a tocar ahorita para despedirnos con esta canción de aquí la antigua capilla de la soledad que bueno también está cayendo el atardecer y los invito si ustedes aún no siguen esta página los invito a que se queden a que me regalen un me gusta y estén al pendiente de nuestros videos y si les está gustando este video también que dejen su me gusta, su me encanta a ver vamos a escuchar y así nos vamos a despedir muchas gracias por haber estado en este video los invitados a todos ahí los llevamos todos todos . y ah 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 parece que va La hambre se te iba. Mientras les muestro también de este lado otra vez. ¿Por qué no? Mientras la banda por ahí empieza con la siguiente canción. Los antojitos ya por aquí listos. Ya los están esperando, ¿eh? Para que se vayan a disfrutar de estas bonitas fiestas. Que son del 21 al 29 de diciembre. Todavía quedan unos días para disfrutarlas. Antes de que termine el año por aquí vamos a andar en la chole. De fiesta, claro que sí. Y ahí escuchamos la banda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!